Hola amigos, bendiciones para cada uno de ustedes que van a ver este contenido. Pues aquí estamos en casa de María Elena, que mandó a llamar a mi mamá porque dice que se siente mal. Pues ahí está ella. Entonces ella me mandó a llamar de emergencia porque se siente muy mal. Dice que tiene dolores de parto. Entonces, mil disculpas ahí si se mira oscuro el video porque ahorita estamos en horas de la noche. Entonces ella me manda a llamar que no aguanta. Ahorita tiene otro dolor, ¿verdad? Santo Dios. Dios mío. ¿Cómo se le pone, nena? Sí, se pone duro. Debía caminar. Pero como todavía le hace falta también, ¿verdad? Todavía me hace falta. ¿Pero qué notó usted que le hizo mal? Lo que pasa es que como decía una, me hago y no me la tomé. Ay, Dios mío. En ese momento. Una gaseosa más que todo. Ajá, en ese momento yo me sentí mal. Y yo no le dije nada a él, pues yo lo sentía que así. Y si me iba a pasar, que si más fuerte me había dado. Y ahorita no aguanta ya. Y ahorita no aguanta. O sea, que usted más que todo deseó, mija. Ay, Dios mío. Santo Dios. No, uno no tiene que desear. Porque si, por ejemplo, uno desea, uno tiene ese antojo. ¿Cómo no me fue a decir a mí o le hubiera dado para su refresco, hombre? Que me dio algo de pena. Para su gaseosa. No, nena, eso no es pena, mija. La pena es la que usted está pasando ahorita con ese dolor. Acuérdese poco a poco. Ay, Dios mío, pago. Eres el mamá. Bien rectita. La voy a tapar con una. Ay, santo Dios. Ay, no, Dios mío, mija. 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 o sea que usted fue a traer leña bien, lo tiene por un lado porque a ver la vez pasada cuando vine lo tenía bien, se acuerda solo usted tenía dolor pero lo tenía se lo dejé más se lo dejé más que todo bien porque yo la sobé bien, se acuerda ahorita se le atravesó su bebé aguante mija porque la cosa que a usted todavía le falta verdad que le falta ya ve pero no tenga mucha pena porque a los siete meses ellos agarran la posesión pero usted siente mal ¿verdad? si fue como lo tenía bien aquí ¿no será que mucha leña trajo usted? no, si no cargué leña solo la voy a picar un poquito pero es un poco después me fue a sentar con la nena y ahí me quedé y ya no me me llamaba en el sol más que todo y usted le dio deseo de una una subaciosa ay santo Dios ¿por dónde mija? por aquí ¿por qué ves? sí, sí lo tiene mal que yo iba a ir con usted pero me dio algo pena que no aguantaba ¿verdad que sí? y me dice mi cuña anda hombre ay yo no aguanto le digo yo sí, caminar no aguanta porque a uno con dolores así usted siente que es puro dolor de parto entonces vaya uno ya no aguanta no quiere uno nada vaya pero de todos modos tenga paciencia porque eso así es lo único que está mal es de que usted todavía le falta pues eso me dio algo de pena a mí ¿verdad que? totalmente le dije ay qué puchica me pasó a mí le dije Dios y desear uno es peligroso por eso todo lo que uno desee pues de que le llame un antojo a usted de comer algo tiene que comerlo nena porque eso es muy delicado pues a mí nunca me ha pasado que he deseado algo pero hasta hoy que si no está en la sola ay es sencillo puchica le dije entre en mi mente yo compré mi agua le dije y eso ya no lo compré ya como no tenía ay Dios mío mija ya cuando sentí que un dolor me agarró y vas de quejarme me sabe ya después me fui para allá al baño que nada igual igual alegantísimo ay Dios mío ay póngase de ladito para allá poco a poco poco a poco hija ay Dios mío hasta la cintura le duele también ¿sí? sí Gracias. Gracias. yo le decía a mi nena ay no mi hija retirate yo no aguanto ese dolor le decía yo pucha madre yo no quería nada yo no quería nada si yo no me gustaba que me molestara porque ese dolor me tenía hasta la hora ay Dios a ver como va a sentir ahorita que ven adelante si no la ahí me llaman la vamos a referir de emergencia porque aquí no podemos hacer nada porque aquí Dios guarde por ejemplo usted tiene 5 meses y le ataca ese gran dolor y usted siente que es dolor de parto Dios guarda no hay que entretenerla aquí en la casa hay que referirla de emergencia porque allá en el hospital hay tantos medios allá le ponen algo para las contracciones ajá y le ponen su suero para que usted lo malo es que yo salgo perdiendo ¿por qué? a veces me viene o qué no usted ponga la fe en Dios porque más que todo usted tiene miedo salir al hospital ajá no pero como le vuelvo a repetir aquí no podemos hacer nada por la razón que no es de tiempo fuera de tiempo yo le digo bueno yo vengo y traigo mi equipo y luego me pongo mis guantes a como he hecho siempre y la evalúo y bueno vámosle hágale cuentazo porque ya es la hora pero así como usted no se puede mamita linda porque imagínese los meses que usted tiene ajá usted pídale a Dios que Dios es el único que que nos da la vida y a él tenemos nosotros que acudir mamá en los momentos de tristeza en los momentos de aflicción cuando usted se sienta muy afligida en los momentos de dolor está un Dios que vive y permanece para siempre usted se va a hincar y le va a decir señor en tus manos encomiendo mi cuerpo mi alma mi espíritu mi bebé ahí está usted así no ponga que se me va a morir no mija no hay que ser uno negativo oye no se ponga triste porque si no se puede empeorar usted más Dios guarde no se ponga triste me hubiera dicho a mí ah bueno que usted estaba lejos cuando sea así que usted quiera comer algo dígame mándeme un mensaje doña Tomasita yo tengo ganas de una mi agua ok yo me monto una moto o si no puedo yo venir mando a mi hija y yo le mando para su agua sí pero como dijo dígame algo de pena que tal vez le digo yo usted no tiene que ver nada conmigo pero no mija yo estoy siempre yo soy su comadrona yo tantas veces se me he dicho que usted puede si con con peligro es una ofensa así se lo digo claramente que se le quede grabado y cualquier cosa avísame no tenga pena de nada a veces así pasa hay momentos que uno se queda sin dinero pero no es cierto ajá yo lo que no quiero pues que que algo malo le pase a usted no es cierto ahí quédese acostadita reposo quiere ahí estérse acostadita ahí no no se levante ahí estérse acostadita no vaya a andar para arriba y para abajo no mija así se ven yo y me acosté y me daté casi como tres horas en la cama no me levanté yo le dije yo le dije yo cuando me siento bien yo no me acuesto yo ando para arriba y para abajo pero ese dolor que se me atacó de verdad sí sí es cierto sí si yo la conozco a usted que anda para arriba y para abajo usted es bien arrecha mija pero así como está ahorita no porque está en estado de lugar si va al hospital eso lo que le dicen haga reposo si porque con esos dolores uno como que está un poco en carne ajá ajá si bueno amigos por acá vamos a dejar este video esperando siempre que les guste bendiciones para cada uno hasta el próximo video bendiciones bendiciones